Y eres tú mi canto de sirena Porque con tu voz se van mis finas Y este sentimiento ya es tan viejo Tú me dueles tanto aunque estés lejos Hoy yo te invito a caminar por mis solares Para demostrarte de que sirven tus ideales Somos humanos aunque no pensemos iguales No nos tratemos ni dañemos como animales Esta es mi forma de decírtelo Y ahora mi pueblo siento yo su voz En tu 5'9, yo doble 2 60 años, trancada con mi nota Vamos a ir platillo a los 500 de la Habana Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamas Que celebramos y la gente anda deprisa Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa Todo ha cambiado, ya no es lo mismo Entre tú y yo hay un abismo Publicidad, un paraíso, un varadero Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron Ya se acabó Ya se acabó Tu 5'9, yo doble 2 Ya se acabó Ah, 60 años, trancada con mi nota Mira Ya se acabó Tu 5'9, yo doble 2 Ya se acabó 60 años, trancada con mi nota Somos grandistas, somos sex y digital Esta historia de verdadera no la va a contar Yo por la dignidad vi un pueblo entero pisoteada La punta de pistolas y de palabras que aún son nada No más mentiras Mi panopina es libertad, no más cortina Cada vez en los cuatro cuentas, sino más de vida Y empezar a construir lo que soñamos Lo que descubrieron con su mano Que nos siga corriendo la sangre Por tener pensar diferente ¿Quién le dijo que Cuba es de usted? Si mi Cuba es de toda mi gente Se acabó Ya se venció tu tiempo Se rompió en silencio Ya se acabó Ya se acabó la risa y el canto ya está corriendo Se acabó Y no tenemos miedo, se acabó el engaño Ya se acabó Ay, es un 62, haciendo daño Aquí vivimos con la incertidumbre del pasado Plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos Hizamos la bandera todavía La represión del régimen antía Ana Meli Ramos firme con su poesía Omar Arricos, quiola, dando un aliento de vida Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto Se rompe la misma, la seguridad metiendo prisma Esas cosas a mí como me indignan Se acabó el enigma De esa tu revolución maligna Soy el funk style, aquí tienen mis firmas Y ustedes están sobrando Ya no les queda nada, ya se van bajando El pueblo se cansó de estar aguantando Un nuevo amanecer, estamos esperando Se acabó Tu cinco nueve, yo dos lejos Ya se acabó Ya se acabó Sesenta años Ya se acabó Por que la vida 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 Gracias por ver el video.